Las erinias, las furias romanas, una, dos, eran más, pero el pintor Luis Priego ha querido decirnos, por supuesto, hay un mal en el mundo, ¿dónde está? Está muchas veces en nosotros mismos, lo hemos cometido. Y las furias nos dicen con ese remordimiento, arrepiéntete, o simplemente cambia el modo de vida. Esto es lo que nos dicen los antiguos de este ser mitológico. Pero lo bonito del Jardín de las Esperides, esta exposición, es que Luis Priego ha dicho, yo quiero que mis erinias sean eumenides. Las eumenides son un eufemismo, si se quiere, en cuanto se las llamaba eumenides, de ese nombre bonito, que cambiaba todo su sentido, ellas se convertían en benévolas y entonces nos dejan pasar hacia el mundo siguiente.